¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque lo supieran, estoy seguro que no lo dirían por nada de este mundo. Tan fuerte es la influencia de este tal Giovanni. Debe ser un tipo con mucho poder. ¡Inspector! Descubrimos dónde es que se encuentra, Giovanni. ¿Dónde está? En el gimnasio de Ciudad Verde. ¡Desplaguen! Todos en grupos de tres. Y esperen órdenes. ¡Sí, señor! Estén atentos. No hay que subestimar su habilidad como entrenador. ¡Prepárense! ¡El momento llegó! ¡Encuéntrenlo! ¡De inmediato! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, parece que este lugar fue cerrado hace muchísimo tiempo. ¡Arena de batalla! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Esta marca de explosión se nota que es bastante reciente. ¡Inspector! ¡En el gimnasio no hay ninguna persona! Para sorpresa de todos, nuestras investigaciones nos llevaron a que Giovanni era el líder de aquel gimnasio. Al parecer, desapareció luego de dar dos últimas medallas. Yo me encargaré de que el equipo Rocket nunca jamás caiga. ¡Todos los Pokémon serán nuestros! Se rumorea que el equipo Rocket terminó por disolverse. Pero el día de hoy, eso aún no es seguro.